El dirigente estatal del PRD, José Segovia Cruz, pidió al líder de Morena en Campeche, Erick Reyes León, aclarar su relación con las personas detenidas con armas de fuego en el municipio de Jopechén y deslindarse de ellos. En un video subir a sus redes sociales, José Segovia afirmó que el PRD desde el inicio de año ha señalado la percepción de la ciudadanía en cuanto al crecimiento de la inseguridad en Campeche. Nosotros, como institutos y representantes de los partidos políticos, no debemos de permitirnos tener en nuestras filas ni simpatizantes ni militantes relacionados con la delincuencia. El día de ayer hemos conocido a través de redes sociales y medios de comunicación fotografías de dirigentes de Movimiento Ciudadano y Morena, de gente que fue capturada en el municipio de Jopechén con armas de fuego. Por ello, llamo a mis homólogos, a los dirigentes, a los presidentes, Daniel Barrera de Movimiento Ciudadano, a Erick Reyes de Morena, a deslindarse de estos personajes delincuenciales. De lo contrario, estarán aceptando que son parte del crecimiento de los ingenieros del Estado.